Revista actual se reinventa y para celebrar esta nueva etapa se llevó a cabo un desayuno en el restaurante Magnolia Bakery en Polanco. Las invitadas conocieron los detalles de este nuevo proyecto, disfrutaron de una mañana entre amigas y degustaron los deliciosos platillos que sirvió Magnolia Bakery. Además, fueron testigos del lanzamiento oficial del blog El Diario de Frida, que puedes encontrar en revistactual.com.mx. Esta fue la primera de muchas experiencias que tendremos a lo largo del año y queremos que seas parte de ellas, así que no dejes de visitarnos en revistactual.com.mx. Bueno, primero que nada les quiero agradecer a todas ustedes que hayan venido, que hayan estado en este desayuno y sobre todo porque son parte de la inspiración real de lo que es Revista Actual hoy por hoy. Es parte del nuevo lanzamiento, me encantaría que todas nos involucráramos como mujeres, yo creo que todas tenemos muchísimo que aportar y todas tenemos millones de experiencias.